Que de mi amor te has olvidado Que fue un error vivir conmigo Y que el quererme fue un castigo Porque no sirvo para amarte Tú les dices Que te propones nunca más volverme a ver Que mi tristeza no te puede hacer volver Que todo ha terminado ya Que te has acostumbrado A verme y no quererme Y me has abandonado Me has echado al olvido Has dejado de amarme A tu amor lo he perdido Y cómo voy a ser para olvidarte Me has echado al olvido Ya no estoy en tu vida Y aunque sé lo que dices Yo guardo una esperanza todavía Que mi tristeza no te puede hacer volver Que mi tristeza no te puede hacer volver Me has terminado ya Que te has acostumbrado A verme y no quererme Y me has abandonado Me has echado al olvido Has dejado de amarme A tu amor lo he perdido Y como voy a ser para olvidarte Me has dejado de amarme Me has echado al olvido Ya no estoy en tu vida Ya no estoy en tu vida O que te has dejado de amarme Ya no estoy en tu vida 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 Gracias por ver el video